Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito más. Este día estamos nuevamente aquí en el parque de San Sonate porque hoy es la ignoración de las luces de aquí en el parque. Por primera vez va a caer Santa Claus en helicóptero, dicho así que primera vez que vamos a tener un evento como ese. Entonces, vamos a ver cómo han iluminado el parque porque pues ahorita pues yo no le veo nada bueno. Pero vamos a ver, ya encendidito, vamos a ver cómo es que se ve el parque, a ver si se ve iluminado. Porque si, el parque es algo oscurito, de noche, casi no tiene mucha iluminación. Pero vamos a ver ahora que lo han adornado, vamos a ver más tardecito, a ver cómo es que se ve de bonito el parque de San Sonate. Porque, o sea, tiene que resaltar, ¿verdad? Entonces, si te gustó este video recuerda dejar tu like, suscríbete, es de nuevo dentro de un video. Bueno, no sé, no podemos hablar mucho porque casi no se escucha, pero bueno, aquí estamos el día de ahora aquí en San Sonate. Vamos a ver cómo termina este evento el día de ahora. ¿Cómo está San Sonate? ¿Dónde está San Sonate? Oiga, maestro, volvamos a iniciar porque como que no hay nadie. ¿Cómo está San Sonate? ¿Cómo está San Sonate? Carmen, se me perdió la cadenita Con la chisa de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Solo canito Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno, Carmen A ti ya Nazareno A ti ya Nazareno ¡Judia! 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 ¡¡¡¡�ooJacca craterera!!! ¡¡¡¡¡¡buenaoineoraes !! ¡¡¡¡iat Haverá un Unidosapi rescue! ¡¡¡¡Sams tourists découvrir las Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete!